¿Eres una mamá que pasa muy ocupada? Descubre cómo encajar el proceso de creación de mandalas en tu rutina diaria. ¿Necesitas más consejos adaptados a tu rutina? Escribe ahora en los comentarios. Soy yo, soy arteterapeuta, y en este canal ayudo a mujeres a ir de cero avanzando en sus procesos personales de crear mandalas. ¿Eres una mamá que pasa súper ocupada? ¿Que busca un momento de relajación y creatividad en tu día ajetreado? Hoy te mostraré cómo puedes encajar la creación de mandalas en tu rutina diaria. Lo primero es establecer un tiempo específico para crear tus mandalas. Puede ser por la mañana, antes de que todos despierten, durante la siesta de tus hijos, o incluso antes de dormir. Escoge un momento que se ajuste a tu agenda y comprometete con ello. A continuación, crea un espacio dedicado a la creación de mandalas. En este espacio puedes colocar todo lo que te guste, tus piedras, tus plantas, inspiraciones y todos tus materiales. Puede ser un rincón tranquilo en tu hogar. Asegúrate que sea un lugar donde te sientas cómoda, relajada, lejos de las distracciones. No tienes que hacerlo sola. Involucra a tu familia. La creación de mandalas puede ser una actividad maravillosa para compartir con tus hijos. Puedes fomentar su creatividad y pasar tiempo juntos en calidad. Haz de la creación de mandalas una rutina de relajación. Usa este tiempo para desconectarte del estrés diario. Lo que es en los mandalas es que te ayudan a relajarte, liberar el estrés y a conectarte contigo misma. En resumen, querida mamá, súper ocupada. Sí es posible encajar ese proceso personal de crear mandalas en tu rutina diaria. Establece un tiempo específico, crea un espacio dedicado, involucra a tu familia si así todos lo desean. Práctica en una rutina de relajación. Descubrirás que este proceso personal de crear mandalas no solo nutre tu creatividad, sino también tu bienestar emocional. Así que anímate a incluir los mandalas en tu rutina diaria. Ese es ese tiempo para ti misma. Gracias por ver este video y feliz proceso personal de crear tu mandal.